El Palacio de Versalles Hoy en día es considerado como patrimonio cultural de la humanidad Y cuenta con 700 estancias, 2.513 ventanas, 352 chimeneas, 67 escaleras y 483 espejos Estamos ahorita en uno de los jardines de María Antonieta Aquí dentro del Palacio de Versalles Entre los sitios más impactantes del palacio está el famoso cuarto de la reina donde vivió María Antonieta El Salón de la Paz y la Guerra, los jardines y la Galería de los Espejos En donde se firmó el conocido Tratado de Versalles Ahora estamos en uno de los principales salones aquí del Castillo de Versalles Es conocido por sus 17 ventanales que están muy padres No cabe duda que al hablar de majestuosidad El Palacio de Versalles supera cualquier otra cosa Mi nombre es Nancy, hasta la próxima M ÓCA Teatra M ÓCA Laban M ÓCA M ÓCA M ÓCA M ÓCA Gracias por ver el video.